Ya llegó el Albertano Escondan a sus hermanas Que se van a enamorar Y aquí está el Vitor Cierren puertas y ventanas Que ando suelto y sin vacunar Hoy el destino nos unió Compartiendo el mismo cuarto Y buscando el mismo amor Nosotros los guapos Chacalones bien bañados Siempre listos y peinados Pronto nos verá triunfar Nosotros los guapos Siempre estamos perfumados Los dos galanes de pañano Que nos pónganse a temblar Nosotros los guapos Diosito, ¿la belleza tendrá cura? O ya me fregué pa' toda la vida Chao Nosotros los guapos No Not注ť Aún un poco más Solo no Curopa AUNpine